Hoy estamos en South Traders, aquí con mis amigos Aaron Russel, ¿qué viene? Bueno, hoy vamos a ir a cocinar en la montaña con estos bros y vamos a hacer una receta con las sales que también venden aquí. La idea es que usemos las sales que hacemos acá, es sal marina 100% pura y natural y riquísima, entonces vamos a buscar ahí una montañita, algún lugar bonito para cocinar. Bueno, antes de irnos vamos a probar un cold brew de chocolate. Cold brew de chocolate. Yo no tomo mucho café, pero esto no lo hacen tan bueno que estoy seguro que me va a cuadrar. Vean como todos, son pocos materiales, entonces insumos, entonces café de alta calidad y agua filtrada de manantial y todo siempre en frío, o sea, este café pasa 24 veces reposado, nunca, nunca toca agua caliente para que la extracción sea así total. Bueno, después de un buen rato en South Traders, vinimos a cocinar aquí en la montaña de Santana. Y vamos a cocinar, la idea es hacer todo lo más simple posible, va a usar solo sal, entonces es una carnita, unos elotes, cebolla rocizada y tomates. Uff, que bueno. No. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video